Alonso Moleiro en esta parte del programa, vamos a hablar de lo que sacudió esto en el oficialismo, porque uno nunca cree que eso sea posible, uno siempre piensa que ellos son un solo bloque, están absolutamente unidos y bueno, se han mantenido así 20 años. Probablemente sí tienen sus conflictos, pero parece que nunca lo airean, pero ahora en Barinas surgieron algunos. ¿Qué está pasando entre Diosdado Cabello y Maduro y la posición que tú citas en el bloque anterior de Argenes Chávez? Bueno, el chavismo es un movimiento que tiene problemas claros con el planteamiento de la Corte Penal, con Alex Sáenz tiene grandes amenazas y sabe que tiene un país descontento, se está expresando en el corazón sentimental del chavismo, porque es una zona importante, valga decir además, Barinas es de los estados llaneros más importantes, probablemente sea el más. Y bueno, en ese marco, pues, Argenes Chávez fracasó en su gestión, tuvo que renunciar. Él había de alguna manera implícita reconocido la victoria, la gente de su pueblo no la estaba celebrando en Barinas, y el programa de radio a lo que el gobernador no salió, él se quedó callado, no reclamó nada, él sabía que lo habían derrotado. Entiendo que hay diferencias entre Adán y Argenes, pero es significativo que un hermano de Hugo Chávez, pues, una persona del poder chavista, tenga la, es decir, tenga que renunciar, probablemente sea decisión de Maduro, que finalmente hay que anotarlo, pues, el que manda en esta historia, es la verdad, más que Diosdado. Y sobre eso te voy a hablar ahora, yo creo que ahí hubo unas diferencias, porque Diosdado, según dicen, opera el PAN República, es decir, está cercano a la operación, a la gestión para procurar la victoria en Barinas, que incluye un costado militar que Diosdado asume con toda claridad. Ahora, Maduro es el que toma la decisión, Diosdado lo acaba de decir, el que va a tomar la decisión es el presidente del partido, que él es el vicepresidente, es el que opera el partido, pero el que está arriba, como era con Chávez, pues, es Maduro, y yo siento que Diosdado al final, probablemente hubo una diferencia, pero ahora se va a ver quién es el candidato. Se habla de que puede ser perfectamente otro Chávez, o sea, hay un montón de Chávez ahí para, no solo a Argenes, sino a sobrinos, con nombres iguales, y gente que puede asumir eso como el asunto de los, digamos, de lo que sería la verdadera reserva de poder chavista para mover gente, que es el recuerdo de Hugo Chávez. ¿Y cuál es el candidato de Diosdado y de Iris Varela? ¿O al revés? ¿Con quién está Iris? ¿Con Maduro, no? ¿Cuál es el candidato de Maduro y cuál es el candidato de... Yo no sé cuál es el candidato de cada quien... ¿Iris Varela qué pinta ahí? ¿A quién defiende Iris Varela? Varela era la jefa del comando de Ergenis Chávez. Ya. Y era la que estaba, tiene una voz que hablar ahí, es una figura nacional, yo creo que ella está muy destacada, además, por el tema fronterizo, supera en Táchira y en Varina, bueno, ella se puso a trabajar con los Chávez, y bueno, fíjate, son las zonas más intransigentes del chavismo. Hasta donde yo tengo entendido, Carla, el barajo de candidatos está todavía crudo, igual en la oposición, ¿oíste? Se habla de Julio César Reyes, pero no se sabe quién puede ser. Sí hay una decisión de ir unidos y Superlano llamar a votar. A Superlano no lo vi, o sea, para él tuvo un enorme impacto personal haber derrotado a los Chávez. A él le parece que eso es muchísimo, y más allá de que no le den la victoria, ¿entiendes? Y bueno, ahí está expresada un poco una crisis que estamos viendo ahora, entonces expulsan a los observadores, porque ahí había dos observadores destacados de Marinas Vídeo en la historia. Mira, antes de terminar este bloque, se está hablando de ciertas señales que hubo en la campaña, por ejemplo, de la cava, de no usar más los colores propios del oficialismo, otros candidatos se fueron por un azul, como que se están, digamos, alejando del rojo de esta simbología del régimen, porque entienden que de cara al 2024 podría haber otras opciones y no necesariamente ser Maduro el candidato, que están empezando a desconocer a Maduro o a ser la cama para que sea otro y no él. ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Cómo lo planteas tú? No, yo creo que hay una decisión, creo que hay una decisión de camuflar un poco, de no salir con recuerdo de empresas fracasadas, fantasmas, de proyectos industriales regionales quebrados, de industrias que paran por ineficiencia y corrupción, la gente sale a la calle, el desempleo, la peladera, la diáspora, todo eso está conectado, uno no lo quiere ver o no lo quiere reconocer, pero así es, pues. Entonces, claro, ahora esto, somos Venezuela, el chavismo se sabe con ese sombrero azul, Carla, lo hizo Chávez con Héctor Rodríguez, lo hago por amor, lo hago por amor, de Chávez, bueno, igualito. Entonces, Freddy Bernal lo hizo en el Táchera y se ponía la mano acá, y no, mi patria, mis estados costados, todos por Venezuela, el tricolor nacional Héctor Rodríguez, la Cava, han estado haciendo exactamente eso, la misma Carmen Meléndez en Caracas, la campaña tiene Conquera, de un tricolor, pues somos Venezuela, no, no, mucho menos el peso chavista, ellos saben eso, el chavismo triunfó en estas elecciones porque en un ambiente de alta extensión, movió un aparato político de un país muy achicado, un país donde se dio mucha gente, y la oposición fue dividida, de haber ido en un solo bloque, eso que está ahí, habría ganado varios estados, incluyendo Huarico, Lara, o sea, probablemente hubieran ganado unos ocho estados más, y se apropió a una victoria muy clara, y si hubiera ido a votar la gente con todo el mundo acá, no te quiero contar, pero quiero decir, las elecciones regionales tienen aquí todos los candidatos opositores, lo de siempre, pues, los candidatos chavistas con todos los recursos del Estado, y los opositores peleados entre ellos, en un ambiente de abstención, compitiendo entre sí, sin recursos. Pero, pero, este, este, la de la Cava, Héctor Rodríguez, Carmen Meléndez, están separándose de esos colores, solo porque les conviene ahora, pero al final siguen siendo lo mismo. Yo sí lo creo, fíjate, no, yo creo, no, 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 yo creo que Maduro es el que manda ahorita, creo que es la autoridad, consolidó su autoridad, creo, porque, aunque destruyó el país, en el fondo, pues, lo que le importa a los chavistas, es que mantuvo la revolución, o los chavistas que están, digamos, metidos en el barco, o sea, ahí se ha producido, claro, pues, una migración muy grande de personas, de un achicamiento clarísimo, que ellos tienen muy claro. Ahora, eso no crece. Pero a la gente a su alrededor no le genera ningún efecto que él sea indiciado por crímenes en la humanidad, ver a Saab con traje naranja, eso no los impactó de ninguna manera. Yo creo que en el alto gobierno y en las zonas de alianzas internas de ese partido, ahí hay una situación compacta, compacta. Eso no quiere decir que no haya sectores que quisieran acordar con la oposición, gente preocupada, gente que está ganada la idea de hacer lo que se te ocurre, de abrir la economía, buscar al sector privado, de entenderte con lo que está la oposición. Es la visión chavista, pues, hay unos sectores que buscan conciliar que quieren hacer eso, y hay otros que, como no lo creen en eso, están en una de... Aquí nos quedamos con Maduro, es la visión militar chavista con la revolución, que finalmente... Hay gente, Carla, la que especula que en 2024 Maduro podría no ser el candidato, que puede estar presentado en un relevo político, incluso en sectores, digamos, de la opinión pública, sectores moderados, vinculados a la participación mismo, vamos a llamarlo. Hay gente que cree eso. Yo, sinceramente, ahorita eso no lo veo. Me lo puedo estar equivocado, pero yo siento que Maduro lo que logró fue quedarse en el gobierno y consolidar su autoridad entre su mente. Voy a hacer una pausa y regreso con las reflexiones finales de Alonso Moleiro en este programa. No se despeguen, que ya volvemos. No se despeguen, no se despeguen, ni segena. Más transparencia en snaps Gracias por ver el video.